buen día buen día buen día buen día activo 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 mi gente cuánta gente mala fe dios mío el alfa no entrega los 50 mil dólares completo que solamente fueron 20 mil que fueron 30 con 20 mil 5 mil 30 mil 100 mil no importa que no haga dientes te va a reír a usted no quiere que ahora en navidad le digo que sean mil dólares la gente siempre busca como criticar mi gente el que desata como siempre este tape es dj topo otra vez más unos de los dominicanos más envidiosos del género porque él se siente echado a un lado y él jura que lo que él hizo hay que tratarlo como un dios que él hizo que él tenía un programa de televisión en donde él le daba oportunidades a nuevos talentos y a talentos que estaban pegados en el momento pero que entiendan que también a él se le daba la oportunidad de yo y él a tu programa o sea que es un 50 y 50 no es que le estoy quitando crédito a dj topo lo que él hizo muy importante porque antes a nadie le daban un break para estar en ningún lado radio televisión entrevista nada nada de eso lo mismo dominicano ahora no sé por qué tanto odio voy a ponerle un ejemplo a ustedes cuántas veces roche rd la cabra candeliel el ojo el que pega el que machuca los instrumentales cuántas veces de la boca de roche no ha salido al que me tumbe del primer lugar tendencia le voy a dar dos millones que son 40 mil dólares y pico al al que pegue que yo que al que haga esto si no tumbo fulano voy a hacer esto y el otro y cuántas veces roche no falló yo no vi a nadie roche no pagaste roche le debe a fulano me entiende o es mentira ustedes corrían me hay para yo para de hacer el vídeo de una vez no sé cómo todos me van a correr yo haciendo el vídeo ahora pero corríganme mi gente hasta cuando mi gente el flow 28 lo que tiene que conformarse que se le dio una moña con flow 28 nunca se hizo negocio no se habló y que esto no eso fue el alfa el jefe frequeando ustedes saben que eso al final del día son estrategias dichoso el que le dieran algo tú me entiendes y se le dio una moña razonable comparado con los 50 y se le completó los 50 porque hay gente como luis ni y gente como topo no hablan porque por ejemplo dj topo va donde foque al despeluña y dice de que no se le entregó los 50 completo verdad a lo foque quien fue quien contó el dinero quien le pasa el dinero al alfa sabe cuánto se le dio a lo que él en el mismo en vivo saca una moña y le dice míralo ahí completa me entiende porque dj topo con la misma energía que él hace los vídeos no dio el dinero completo eso no era porque con la misma energía él no vaya a hacer los vídeos se entregó el dinero completo ya si son 50 mil cumplió el alfa el jefe lo que era una estrategia lo hizo realidad y le pagó le cambió la vida a flow 28 no el hombre no entregó el dinero fue todo falacia qué pasa que hay gente que aunque sepan que no fue así van a correr por esa tú me entiendes porque esperan que un dominicano a que no sea otro dominicano para así fuera de la cultura poderle yo a que no sea el porque recuérdate el que no se quiere ganar la mala voluntad no habla mal de una cultura diferente a menos que el de esa cultura hable no sé si me entienden aquí es difícil que yo me ponga a hablar m de carol g de j balvin de daddy yankee don omar anuel a noel bad bunny a menos que ellos hagan una psicopatada con los dominicanos como por ejemplo cuando anuel hizo lo que hizo con la boda del alfa se la monté cuando el alfa hizo lo que le hizo para el álbum de anuel se la monté cuando el anuel fue el que le hizo para el álbum del alfa se la monté o sea hay cosas mi gente que uno tiene que dejar pasar y hay cosas que uno tiene que aplicarla ahora hasta cuando van a tratar de querer hundir al jefe wow que buena de esa agua ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan algo mi gente no es si el alfa lo hace bien o lo hace mal es que hay personas pagas esto no es de gratis mi gente hay personas pagas usted ve como por ejemplo a mi nadie me puede decir no hable de rochi no hable del alfa no hable de bullying no hable de brawler a mi nadie me puede decir nada yo puedo hablar bien del alfa o limar mañana yo puedo hablar bien de rochi hoy y mal mañana depende de como ellos se muevan porque yo no estoy pago y yo no dependo de ningún artista me entiende y soy un tipo soy un hombre criado de una forma de que el dinero no me mueve a mi para comprarme el dinero si me mueve si hay que hacer diligencia si hay que buscarse ahí yo estoy yo estoy donde está el dinero pero lo que te quiero dejar dicho para yo ver mi dignidad lo que me hace a mi feliz por dentro porque por ejemplo lo que me hace a mi feliz por dentro es yo montarle la pura a ustedes tú me entiendes no clickbait no diga que es un trozo de falacia dimelo Charred entonces mi gente que artista no quiere ni siquiera estar cerca del alfa el jefe olvídate del dinero el alfa me dice a mi que tú prefieres que yo esté de 20 mil dólares o está conmigo y aprende de mi 20 mil dólares más brother le digo mira esos 20 mil inviértelo en un video o en una música o hasta un negocio o en una vuelta y guíame permíteme yo estar aprendiendo del tigre que está haciendo la vaina bien lambón lambonazo mi gente el que no josea el que no trabaja el vago el que vive durmiendo arrecotado el que vive cómodo el que no quiere tirar para adelante se ha inventado la palabra lambón ¿me entiende? ah entonces cuando usted anda buscando oportunidades cuando usted va a un trabajo mire estoy sin trabajo estoy buscando trabajo yo soy pintor necesitan pintores tú eres un lambón no tú eres un tigre que tiene que pagar renta que tiene que pagar biles y hay que resolver de una manera u otra ¿sabe lo que es lambón? lambón es para lo que no saben para lo que no entienden es cuando tú estás con una persona y hay que comprarte la comida hay que comprarte la ropa hay que echarte la gasolina tú estás lambiendo y esto y lo otro tú estás como un sanky panky y esos son otros 500 yo no ando atrás de altita yo no ando haciéndole segunda a nadie ¿tú me entiendes? los que prendo una cámara para montarla pura que yo vuelvo y repito no sé cómo es que han permitido que DJ Topo y gente esa si lleguen tan lejos con su boca ¿me entiendes? ahora lo que es el alfa y eso al tito así le encanta que hablen de ellos bien o mal esa gente tan mira que nada le afecta tan preparado tienen un chaleco antidemagogia y hablen bien o mal a ellos les conviene porque están en el en el trending topic ¿me entiendes? mi gente dejen el odio dejen el odio vuelvo y repito para cerrar el video ¿cuánto altita incluyendo a Roche RD? 2 millones 1 millón oye millones sobraban siempre ofreciendo millones el que me quite de tendencia que voy para el número 1 y nadie me quita que esto y que lo otro nunca se pagó y nunca nadie dijo nada el alfa paga oye paga y se quejan que no pagó una cantidad completa como que fue un préstamo que él cogió ah pues fue un préstamo que él cogió ustedes están actuando como que él le debe a a Flo 28 ahí el que tiene que de esos cuartos es Bulling a Bulling que de que lo pegan de nuevo aprovechó el sonido de Flo 28 mira como la gente el alfa aprovecha el sonido de los nuevos talentos ¿cuáles son los nuevos talentos que él está aprovechando el sonido? Angel Dior que lo montó en 3 millones háblame de Bulling que le dañó ese tema a Flo 28 pa 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 son mudos ahora verdad mi gente vamos a ser más serios vamos a ser más serios hay una ola hay una ola de odio ahora me mito y yo no voy a ser partícipe sean ustedes partícipes que el calma de la energía del universo les responderá esa ley no falla por eso que el trepan no le desea mal a nadie y le desea lo mejor suscríbete dale me gusta y déjame tu comentario pa 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 no le desea mal no le desea mal